...por la recuperación plena de la soberanía popular. Aceptaremos entonces, en el momento en que se produzca una decisión del pueblo, aceptaremos la institución que el pueblo quiera darse como forma de gobierno. En tanto no se produzca este hecho, en tanto no se produzca esa recuperación de la soberanía popular, seguiremos siendo una fuerza de oposición, bien en la clandestinidad, bien en la ilegalidad o bien en la legalidad. Juan Carlos, ¿podría ser una oposición en la legalidad? Sí, yo creo que cabe esa posibilidad, cabe esa posibilidad.